Si mucho sufriera Que se que pase inigual Recibe que en haya el perdón Por fe buscarían la gracia eterna Irían a Cristo el Señor La gracia inefable de Dios Que vino por Cristo Jesús Es don excelente que nos llevará Al reino de gloria y luz Si mucho sufriera Sé que grande amor Disfrutan los santos de Dios Irían a Cristo Jesús el Señor Tendrían veras galardón La gracia inefable de Dios Que vino por Cristo Jesús Es don excelente que nos llevará Al reino de gloria y luz Si muchos supiesen que glorioso es El reino que Dios nos dará A Cristo Jesús Seguirían por fe El mal lo querían dejar La gracia inefable de Dios La gracia inefable de Dios Que vino por Cristo Jesús Que vino por Cristo Jesús Es don excelente que nos llevará Al reino de gloria y luz Suena sombra La gracia inefable de Dios Que vino por Cristo Jesús El reino de gloria y luz Que vino por Cristo Jesús Ereino de gloria y luz Gracias por ver el video.